Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Bright, bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Ops 4 Zombies. Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es nada más y nada menos que la primera imagen del tan esperado modo facciones. Esta filtración nos viene del usuario JustGoCool, que esta mañana ha publicado un tuit con esta y otras imágenes de las que ahora hablaremos. Parece ser una fuente fiable, pues en su cuenta de Twitter y YouTube se dedica únicamente a eso, a indagar por los datos del juego y extraer información sobre nuevas actualizaciones, camuflajes, contenido del black market que está por venir, etc. He de decir que esta imagen ya se había filtrado antes, mucho, mucho antes. Allá por el mes de diciembre fue publicada por primera vez en Reddit y algunos youtubers pequeños hablaron sobre ella en sus canales. Sin embargo, parece que la noticia pasó desapercibida o nadie se creyó la filtración en ese entonces. Si alguien todavía no sabe lo que son las facciones, en la descripción os dejo un enlace a un vídeo que publiqué hace muy poquito contándoos todo lo que sabemos sobre ellas. No es mucho, pero entre otras cosas, sabíamos que habría un total de cuatro facciones distintas. Cuatro bandos cuyos nombres fueron revelados por Blandle en la Comic Con del año pasado. Tempus Novi, Blood Fade, The First Legion y Dustborn. Como veis, estos nombres encajan a la perfección con lo que representa cada uno de estos cuatro logos. De ahí que sepamos que esta filtración se trata pues de una imagen sobre las facciones. Tiempo, Fe de Sangre, Primera Legión y Los Nacidos del Polvo. Cuatro facciones, cuatro bandos, cada uno con su repercusión en la historia y en las recompensas que conseguiremos a lo largo del camino. Junto a esta imagen, Just Gukul ha publicado esta otra, la cual a mi parecer se corresponde sin duda alguna con los Treyarch Custom Mutations, el nuevo modo T-C-M del que ya hablamos también hace un par de días y que os dejo en la descripción por si no lo visteis. En este modo, Treyarch diseñará sus propias partidas con ajustes personalizados, ofreciendo a la comunidad desafíos y modos de juego oficiales que irán variando cada X tiempo. Ya solo nos queda esperar, pero todo apunta, como dijimos ayer, que el lanzamiento de las facciones podría ser inminente. El 4 de junio arrancará la segunda parte de la temporada actual y considerando que lo más probable es que el DLC 3 no llegue hasta la siguiente, pues esta Season deben llenarlas sí o sí con las facciones y con el lanzamiento de este nuevo modo de juego. Eso sería lo deseable, ya cada uno que se haga las ilusiones que quiera, todo esto, repito, son filtraciones y Treyarch todavía no se ha pronunciado al respecto. Eso sería todo chicos, así que nada más, un fuerte abrazo, gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.